¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Como podéis ver, estoy aquí con mi camiseta de cositas navideñas Y es que hoy vengo a sentarme aquí a charlar de mis lecturas del mes de noviembre Así que, ¡vale! ¡Vamos a empezar! Voy a empezar comentándoos estos de aquí, que son los libros que tengo en físico Y luego os hablaré de los que me he leído en el iPad, porque también hay varios Vamos a empezar hablando de esto de aquí, que es el cómic de Croqueta y Empanadilla de Ana Uncina Que me ha encantado, es súper cookie, en serio, mirad los cómics, es que son muy guays Y ya os digo que creo que hay tres, creo que me voy a comprar esos, porque es que me ha gustado muchísimo Es muy rapidito de leer, porque son cómics así súper cortitos, pero son muy cute Otro librito que me he leído muy rápido es este de aquí, que es Little Black Book de Otega Uwawa Otega Uwawa, o como se pronuncie, sorry Que básicamente es como un manual, un recopilatorio de trucos, de experiencia para mujeres emprendedoras Ha estado bien muchas de las cosas, pues ya me sonaban, ya me las sabía de otros libros, de otras cosas A ver, ha estado una lectura ligerita entre otras lecturas La verdad es que me apetecía descansar un poco de la ficción y dije, mira, pues este libro es en plan súper cortito Creo que me puede ir bien Bueno, no me ha descubierto en plan el dorado, pero ha estado bien Ha sido interesante, había muchas cosas que ya sabía o que ya conocía, de otras cosas que había leído, etc Pero lo que más me ha gustado es la parte del final, que tiene como un súper anexo Con diferentes consejos y notas de mujeres emprendedoras de diferentes ámbitos Que te dan en plan su visión o su consejo para cuando te lances a emprender Entremos a la lectura pura y dura, entremos a el libro que, en serio, tenía muchas ganas de leérmelo Os lo dije en el vídeo del wrap-up de octubre que os mezclé con el book haul que os lo dejo arriba en las tarjetas La to-do list de la chica soltera o, bueno, the single girl's to-do list Estoy obsesionada Es una de mis autoras favoritas, es de Lindsay Kelt De la misma autora de One in a Million que me leí también el mes pasado Y de la saga de I Heart New York o Yo Corazón New York o como se llame Y ya sabéis que es una de mis favoritas Junto con Sophie Kinsella y Colin Huber, así de este tipo de novela Esta es novela romántica, pero es que te tronchas, en serio Yo quiero un Matthew Ya lo he dicho en todos los vídeos de los que he hablado de este libro Pero es que yo quiero un Matthew en mi vida, por favor Es un amigo gay súper cachondo Bueno, los tres, los tres amigos son súper guays En serio, me ha encantado, me lo he comido Tenía muchas ganas de leérmelo Es una locura de plan lo que hacen ellos Pero me ha encantado y me ha hecho sonreír un montón Así que ha sido guay La historia trata de Rachel Quien lleva cinco años saliendo con el mismo chico Ya están en una relación así como a plan de futuro Tienen una hipoteca, el coche Y algo que me encanta de Rachel Con lo que me siento muy identificada Es que tiene que hacer listas cada día En plan para organizarse, para tachar Le da mucho gusto tachar cosas como a mí Entonces, bueno Resulta que Simon, su novio Pues como que rompe en la deja Una cosa extraña, a la mierda Se queda soltera otra vez Así que tienen dramas, blablabla Pero Emily y Matthew Que son sus dos mejores amigos Pues van al rescate La ayudan y una tarde, creo que es Una tarde noche que están ahí emborrachándose Para ahogar las penas Deciden hacer una lista De X cosas que tiene que hacer Rachel Pues para superar la ruptura Y para en plan bordar la soltería ¿Vale? Mira, me troncho, en serio Entre ellas hasta hacerse un tatuaje Hacer bungee jumping Saltarse la ley Bueno, hay varias cosas Pero... Cemeado de la risa En serio, o sea, me ha gustado un montón Bueno, como cada mes Que me repito más que un loro Lo sé Os voy a hablar de mi perfil de Goodreads Que por cierto, si no me seguís Abajo en la cajita de información Tendréis todos los links Goodreads es esta aplicación Que te ayuda a mantener Como un poco de tracker De tus lecturas A mí me ayuda un montón A conocer libros nuevos De... Vengo las reseñas de otra gente Y tal Me recomendáis libros también vosotros Y yo soy en plan Ay, a leer Quiero leer, quiero leer, quiero leer Tengo una lista eterna Pero no importa Entonces, aparte de estos tres Que os comento Que me he leído este mes También me he leído Tu kill a kingdom De Alexandra Cristo Que me ha enamorado O sea, estuve dos días Con este libro Hubo un día que está... Estuve leyendo hasta las 4 de la mañana Porque no podía soltarlo Es un retelling De la historia de la sirenita Pero 30 veces más oscuro Más dark Con más sangre Con más asesinatos Con más rollo raro Donde tenemos a Lyra Que es la protagonista Que sería la sirenita Que es la hija De la emperatriz Del océano O sea, la queen De las queens De todas las... De todas las sirens Y las mermaids Y todo Entonces, ella es Una asesina de príncipes Cada cumpleaños Tiene que... Entierra un corazón De príncipe Debajo de la arena De su habitación Porque eso le da poder mágico Bueno, un rollo muy raro Muy dark En plan... Kill, kill Y luego tenemos a alguien Que es el príncipe cazasirenas En plan... Es un príncipe Que no es para nada El príncipe convencional O sea, él se marcha de palacio Tiene su propia tripulación pirata Tiene un barco Y van cazando sirenas Para mantener al resto De príncipes y de gente A salvo de los ataques De las sirenas Pero un poco raro todo En plan... El prince Eric Nos lo han cambiado un poco Y todo el rollo que hay Entre los diferentes personajes Todas las cositas Que ella, la autora Incorpora al mundo de las sirenas Me ha encantado O sea, me ha encantado O sea, este mes De libros, libros Me he leído dos enteros O sea, realmente ha sido poquito Lo que he leído Pero sí que es verdad Que me he empezado varios libros Y tengo alguno a medias De los cuales os voy a hablar Porque no sé Si me los voy a terminar Aquí en Goodreads Que salen en plan Mis lecturas actuales Tengo varios Temblor lo tengo aún en pause Y ahí se va a quedar Porque de momento Estoy un poco out Del tema de los hombres lobo Pero me he empezado a leer El primero de la saga De las hermanas Drake De Christine Feegan Que es una saga Que mezcla en plan Fantasía, romance Novela, erótica Es un plan... Bueno, yo me río mucho con estas En serio Me encantan estas hermanas Es una saga que me he leído Tropecientas mil veces ya Y que me apetecía mucho leerme Porque ahora ha llegado ese momento Que me acuerdo de cosas De cada hermana De cada historia Pero estoy en plan Para volverme a leer Porque me va a sorprender otra vez Porque hay cosas que no me acuerdo Y también me lo estoy leyendo otra vez Me estoy acabando el primero ahora Porque el segundo pasa en Navidad Y ya sabéis que os dije Que en diciembre quería leerme Varios libros así Rollo ambientados en Navidad Y como hay unos que me he comprado Que el primero no es de Navidad Y me lo tengo que leer Para leerme el segundo Y no sé si me va a dar tiempo Pues esta saga Que ya la tengo más a mano Y el primero es muy corto He dicho va voy a hacer esto Y luego tengo dos libros Que uno me lo he empezado Y no me lo voy a leer Al menos no por ahora Y luego otro Que me está costando mucho terminar Que quiero terminar Porque es un libro muy diferente Y me gusta Pero me está costando Por partes El primer libro del que os hablo Es The Hate U Give De Angie Thomas Creo que es Sí Lo he dicho bien Este se me está haciendo Muy cuesta arriba O sea me lo he empezado No sé si llevo 40 páginas O una cosa así Más o menos Y he decidido apartarlo Porque es que Es muy intenso Es muy duro Y se me está haciendo Muy heavy en leérmelo Y ahora mismo necesito En plan cosas más Happy para leer Y el otro libro del que os hablo Este que me estoy leyendo Que me gusta Pero se me hace pesado Es Why We Broke Up De Wait No sé con qué os lo digo Daniel Handler Que me parece una historia Súper original Porque la manera de contar La historia es diferente Empiezas desde el final Y te va desglosando El por qué has llegado A ese final Y los capítulos están Están montados O sea es una chica Que lo ha dejado con su novio Y tiene una caja llena De cosas de En plan de De momentos De ellos En plan un ticket Cosas así Una pulsera No sé qué Y cada capítulo Es sobre un objeto Y explica a él Por qué está el objeto En esa caja La historia que tiene Ese objeto detrás Y esto me gusta mucho ¿Qué pasa? Que Min La protagonista Se enrolla Como una persiana Y hay capítulos Que leo en diagonal Porque es en plan ¡Qué tostón! Pero es eso Que quiero ver Por qué rompieron Y estoy ahí leyendo Pero es que me estresa un poco Entonces pues Me estoy tomando Mi tiempo con este libro Así que en resumen Esas serían las lecturas De este mes Bueno también he leído cómics Porque me he estado leyendo Los que me compré En el salón del manga O sea estoy leyendo Mejana Yoridango Fritz Basket Etcétera Que son los que me compré Pero bueno como ya son En plan relecturas De relecturas De relecturas De relecturas Pues no lo he incluido aquí Porque ¿Para qué? Noviembre ha sido un mes En el que he visto Más pelis y series De lo que he leído No sé Mira Sabéis que voy así Muy a veces Es en plan Pues un mes me leo Seis libros Y otro me leo dos Porque me he visto Tres temporadas De una serie Cosas así Es que el tiempo No me da para todo Tengo que escoger Cada vez que quiero hacer Pero bueno Ha sido un buen mes De lectura Por cierto Que no os lo he dicho Yo ya he cumplido Mi reto de lectura El otro día Estaba en plan Incluyendo la última Review En el Goodreads Que por cierto Seguidme ahí Porque cada vez Que me acabo un libro Lo que hago es Colgaros una Una pequeña reseña Una review Ahí Y nada Subo en plan Me he leído otro libro Y me salta en plan ¡Eh! Has cumplido tu objetivo de lectura Este año me había planteado Leer 40 libros Y ya llevo 42 O sea que ¡Bien! Se acabó el año Quiero intentar llegar a los 50 Pero No sé Lo veo un poco difícil Pero Pero bueno Lo intentaremos Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy No olvidéis dejarme en comentarios Recomendaciones de libros Porque en serio La claváis siempre Si tenéis algún rollo así Como el de Tuquila Kingdom Por favor Que estoy viciada Con estas historias ¿Qué más os quería comentar? Me estoy dejando algo Y ahora no me acuerdo de qué ¡Ah! ¡Ah! Quería daros las gracias Por la ayuda que me disteis En el vídeo anterior En el del wrap up Con el haul Con mis dramas de compras Que voy y me compro El sexto libro de una saga ¡Ah! Que he visto que este Me lo puedo leer solo ¡Bien! El otro He decidido comprarme el primero Porque me llama la historia Y dije Venga Voy a comprar el primero Pero no me lo voy a leer Seguramente ahora O sea que ya veremos Cuando me lo leo Y nada más Supongo que ya Al finales del Christmas Hack Os haré el wrap up Para comentaros Pues las últimas lecturas del año También quiero haceros El libro de X libros leídos en 2018 Lo digo en X Porque a ver si llego a las 50 No lo creo Pero a ver a ver Si no El año que viene Me planteo leer 50 directamente Y ale Y nada Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os esté gustando mucho el Christmas Hack Dadle like al vídeo Y como sabéis Tenéis vídeo nuevo cada día Aquí prontito por la mañana Que si me queréis dejar algún comentario Yo estaré todas las mañanas contestando Nada Seguidme también por Instagram Porque ahí os voy contando también Cositas varias De cuando estoy preparando vídeos Y cosas en plan random Y nada Que me hace ilusión Que por cierto Si queréis mandarme una story En plan cuando estáis viendo los vídeos También me hace mucha ilusión Yo las voy poniendo todas ahí En la carpeta de Christmas Hack Que tengo en las stories Porque me hace mucha, mucha, mucha ilu Y nada más Que muchas gracias Por estar viendo estos vídeos Por estar disfrutando de las navidades conmigo Y que nos vemos mañana con otro capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!